La caída de la actividad económica en Argentina Buenas noches, en los Andes de mañana vamos a abordar la caída de la actividad económica en Argentina. Junio cerró con un 6,7% menos de PBI que junio del año anterior. Y terminó con el trimestre en rojo. Esto implica que si el próximo trimestre, el que va de julio a septiembre, también da negativo, Argentina va a estar formalmente en recesión. Algo que ya el gobierno y los economistas dan por sentado con al menos una retracción económica del 0,5% en el año. Producto de esto de la corrida cambiaria que empezó a principios de año y que aún no termina por lo visto porque el dólar hoy lleva 31 pesos y también por la sequía que afectó la cosecha de cereales en la pampa húmina. Otro tema que vamos a contar tiene que ver con la toma del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Estudiantes y también algunos docentes tomaron hoy las oficinas principales, la sede del gobierno de la universidad, en protesta porque aún no pueden lograr un aumento salarial para este año y por lo que consideran también que hay un recorte del presupuesto para la universidad pública en la Argentina. Como historia vamos a contar como la calle Paso, que es una obra clave que va a unir el acceso sur con el corredor del oeste y que implica, si se quiere progreso, pone en riesgo un patrimonio municipal que es la bodega Mauricio, una construcción de adobe que data de 1861 y que va a tener que ser demolida en parte para que esta obra, esta conexión desde el acceso hasta el corredor del oeste pueda ejecutarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!